Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El cambio de mando, la entrega del estandarte a la generala, a la señora generala, se dice así, la generala Luz Marina Augusto, subdirectora de la Policía Nacional de los Colombianos. También, cómo la policía también promueve la corrupción entre los mismos policías. ¿Por qué les digo esto? Porque hay policías que tienen 13, 15 años y todavía se están ganando lo mismo que un policía que recién gana de la escuela. Les voy a mostrar la evidencia de eso. También les vamos a mostrar otras cosas como los accidentes de tránsito, los ratas que roban y son pillados por las cámaras de seguridad. También los motociclistas y taxistas que cometen infracciones en el anillo vial en Florida Blanca, pero hay cámaras de fotomultas para sancionar a los que sean los 80 kilómetros por hora o a los que estén parqueados, dejando un familiar, dejando un pasajero, recogiendo a alguien sin abandonar el vehículo. Pero no están sancionando de verdad a aquellos sinvergüenzas que están cometiendo cualquier cantidad de infracciones de tránsito. Entonces, vamos a empezar de una vez. ¿Cómo fue el cambio de mando de la policía? Metropolitana de Bucaramanga. La oración, al final, que hace el sacerdote, el hombre de Dios que oficia y le da la despedida al general Ramírez y la bienvenida al nuevo comandante de la policía, al señor brigadier general Iliana Ernesto Ruiz Garzón. Al hombro, descanse, destacamento, a discreciones. Bueno, aquí vemos cómo están los catrechimbas, los de CZR Monster Club, Javier Solano, su esposa y otro compañero. Lo mismo que César Robles Pito, aquí está el señor coronel Rojas, destacamento, atención. Buyana Capellán de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Antes que él, yo te pido, señor, que lo acompañes en la Policía Metropolitana de Cali. Que sea tu presencia, tu sabiduría, tu protección y tu gracia en ese nuevo labor, en ese nuevo trabajo para tu gloria. También te entrego, señor, la vida de mi general William Ernesto Ruiz Chamorro. Me entrego a esta unidad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tu bendición, tu gracia, tu unción sobre él, sobre su familia y sobre todos nosotros nos acompañe, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, ofrecemos un minuto de silencio. Honramos en este día la memoria de los valientes policías que han ofrendado sus vidas por la categoría, la voluntad, convicción de servir a la comunidad y luchar por conseguir la tan anhelada paz para los colombianos. Ellos nos dieron el... ¿Otra vez? Disculpen los amales televidentes, pero aquí es donde estamos escuchando al cura y el saludo a esta hora para los amigos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, especialmente para los amigos de la seccional de tránsito y transporte, etc. El general Nelson Ramírez en esa ceremonia de transmisión de mando entregó el estandarte que había recibido de parte del director general de la Policía, el general Nelson Palomino, perdón, Nelson Ramírez, al general Rodolfo Palomino, y se le entregó a la subdirectora de la Policía Nacional, la generala Luz Marina Bustos, quien a su vez se le entregó al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. ¡Chao, Mángara! El señor Brigadier General Nelson Ramírez Suárez, a la señora Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda, la subdirectora de la Policía Nacional, Ruiz Garzón. ¡Gracias! 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 Bueno, ese es el momento en que la señora Generala Luz Marina Bustos entregaba el estandarte, lo recibía el general Nelson Ramírez y lo entregaba al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Saludos para mi amigo el abogado Jarlista, Nicolás Carrero, también para William Arias, para el señor presidente de Club Los Renegados, Julián Páez, y todos los que vamos a asistir al segundo rally internacional Harley Davidson y Alto Cilindraje del Caribe, en la ciudad de Barranquilla, en el Puente de Reyes. Para allá nos vamos todos a celebrar que los renegados van a estrenar chalecos. Saludos para el Ciego Samuel Pinto, también saludos para Víctor Hugo Balagueras Reyes y su señora esposa, quien nos está sintonizando. Seguimos. Miren también cómo en esa ceremonia de entrega de mando del general Nelson Ramírez, quien se va con honores, se va con gloria, porque es un hombre de Dios, el general Nelson Ramírez, después de que se va como comandante, deja una ciudad en relativa calma, recuperada de los delitos de homicidios, una lucha frontal y dura contra la delincuencia, contra el microtráfico, contra la extorsión, contra el fleteo. Un reto grande que asume el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, el general William Ernesto Ruiz Garzón, quien recibió el mando de parte del general Nelson Ramírez y se lo entregó, perdón, se lo recibió también, o se lo entregó la general a Luz Marina Bustos. Esto sucedió hoy con la presencia de los clubes de motos, los clubes de ciclistas, ciclopingo, cruzalo, durán, los Catrechimbas, los Gonobikers Reas, los Fabbikers, los CZR Monster Club, Javier Solano, Vianita Almeida y todos los muchachos de ese importante club. ¿Cómo fue que se presentó esta ceremonia cuando recibió el mando este general? Ministro de Defensa Nacional, ejercicio de la facultad que le contiene el artículo 42, numeral 2, trasládese al señor brigadier general William Ernesto Ruiz Garzón de la Dirección de Bienestar Social a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Artículo segundo, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá... ...de la generala Luz Marina Bustos y asumía el mando de sus hombres. Escuchemos. El brigadier general William Ernesto Ruiz Garzón toma el mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga al INE Arra. Vista al frente, unir. Parte a la señora mayor general Luz Marina Bustos Cazaneda, subdirectora general de la Policía Nacional al centro de la formación. Diceleis, ¿quién? Permiso general, buenos días, Dios y patria. Se tomó el mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga cumpliendo y desarrollando la Política Nacional de Vigilancia y Seguridad Ciudadana y comprometiéndome a mantener la vida, integridad, libertad y patrimonio de todos los ciudadanos de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana. Muchas felicitaciones, mucho sexto, señor general Luis. Sabemos de sus condiciones profesionales, de exceso en virtudes personales y toda la confianza, el apoyo y el liderazgo que usted va a ejercer sobre esta unidad. Estamos absolutamente seguros que con su capacidad profesional va a dar un buen resultado. Muchas felicitaciones. Bueno, ahí vemos cómo recibía el mando del señor Brigadier General William Ernesto Ruiz Garzón. Vemos que, no sé, yo por lo que fue militar, soy militar retirado, gracias a Dios con media pensión, pero como que le falta milicia, como que le falta, no sé, me parece a mí que cuadrarse el compás, la marca, no sé, algo le falta al general en la milicia, como que no coordina mucho con lo de las fuerzas militares. Bien, saludos a propósito a los hombres y soldados de nuestra patria que están sintonizándonos, del batallón Ricaute, del batallón profesional Los Guanes, del batallón de Ingenieros Caldas, a su comandante, a la sargento asistente del señor general, del señor coronel, que es una gran persona, se me olvidó el nombre de la sargento, en fin. También a los señores de la quinta brigada, de la oficina de prensa y comunicaciones, la oficina de acciones psicológicas, a todos los sargentos que están allí, sintonizándonos, el mayor, lo mismo de la segunda división, a los muchachos de la oficina de prensa, a Varguitas, a Sandra Cacua, a Karina, en fin, todos los muchachos. Saludos, motero. También a esta hora para un sargento de la policía, que es un hombre que ayuda en las acciones psicológicas, acciones sociales de la policía a favor de la comunidad, el sargento solano Paulo, que nos está sintonizando, su señora Marta Rodríguez. Pablo VI, Nicolás, Michelle, también para Ana María Ortega, en el barrio, uy, ¿cómo es que se llama? ¿Nunio de junio? Bueno, eso está sintonizando la mamá de Gina Paola, Clara y Clara Sofía, la ex-suegra de mi amigo Honorio, la señora Ana María Ortega, en Piedecuesta. Muchas gracias por la sintonía que siempre nos está brindando. El 25 de diciembre va a cumplir años mi amigo el jarlista fariseo, y que también anda con los renegados, Honorio Gómez, de Tachibúcaros. Los felicitan sus hijos, los amigos jarlistas y todas las personas que hemos tenido la fortuna de compartir con este gran ser humano que se llama Honorio Gómez. Seguimos. Ya después de la policía, de mostrar todo lo bueno que hace la policía, ahora mostremos una partecita que no me gusta y que no nos cuadra. ¿Cuál es? Que cómo es posible que mientras los oficiales de teniente, a teniente efectivo, a capitán, de capitán a mayor, de mayor, a teniente coronel, de teniente coronel, a coronel full, en fin, y coronel full en general, cada cuatro o cinco años se están promoviendo, porque por la ley es así, pero por esa misma ley los policías que salen de patrulleros deberían asumir cada cuatro años porque ese es el compromiso que firman y cuando ingresan a la policía eso es lo que les prometen, que cada cinco años estarán ascendiendo. Pero mire este caso, donde un policía lleva más de casi 15 años y otros que tienen más de 15 años como patrulleros, ganándose el mismo millón de pesos que se está ganando un patrullero que recién sale de la escuela de la policía. Y estos hombres ya tienen obligaciones, ya tienen hijos universitarios, ya el sueldo no alcanza porque ya no los tienen en una escuelita o ya no los tienen en un colegio, sino tienen que pagar arriendos costosos, pagar alimentación, pagar transporte. Pobres hombres de nuestra Policía Nacional. Y uno dice después, bueno, ¿por qué los policías se tuercen? ¿Por qué hay policías que reciben mordidas? ¿Por qué hay policías que no las piden? Pero hay policías que reciben cuando alguien les ofrece generosamente un detallito en un billete o cualquier otra cosa, una dadia, la reciben. Pues aquí es que hay que entender, nosotros como ciudadanos debemos entender esto. No es que yo esté patrocinando la corrupción en la policía, ojo. Lo que estoy diciendo es verdades que los oficiales y el alto mando de la Policía Nacional no tomen cuenta porque hay hombres y mujeres de la policía que llevan muchísimos años como patrulleros y ni siquiera han ascendido al siguiente grado que es el subintendente. Y estos hombres tienen muchas dificultades, tienen muchas necesidades y el sueldo es muy poquito. Un policía del año 2003 con el grado de patrullero, o sea, lo que yo digo no es mentira. Los cuadros de la policía cada cuatro años, cada tres años ascienden. Un patrullero cuando ingresa a la escuela le dicen que asciende a los cinco años y resulta que esta es la fecha y nada. Esto es criminal en la policía que patrocina la corrupción. Porque ¿qué hace un policía del año 2003 ganándose el mismo millón doscientos que se gana un patrullero que acaba de salir de la escuela? Cuando ya debería estar ganando casi tres millones de pesos. Entonces, ¿no quieren que haya corrupción en la policía? ¿No quieren que los policías acepten, no pidan, sino acepten el ofrecimiento cuando hay alguna infracción o cuando hay algún delito? Esto es lo que está muy mal en la policía y que debe ser renunciado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos, saludo motero, saludo para todos los televidentes. Estoy saludando a mi amigo Fernando Martínez de la Casa de Felecho. Un hombre que bendito sea el Señor está recuperado porque es un hombre activo, un hombre que no le gusta estar de vago ni de balde. Le ha enseñado a trabajar a sus hijas, a ganarse la vida, a ganarse la plata, a enseñarles cómo trabajar, a enseñarles a que la herencia y el trabajo que ha hecho este gran amigo que se llama Fernando Martínez, tiene que ser continuado por sus genes, por su generación de hijas que Dios le ha regalado, espectaculares mujeres, bonitas además, para que Fernando pueda tener la confianza y que pueda descansar. Fernando estuvo un tiempo enfermito, tuvo alguna delicadeza en la salud, pero Dios lo restauró porque es un hombre bueno, un hombre que da empleo. Y cuando le da empleo a una persona no le da de comer a una persona, sino a toda una familia que depende de esa persona. Por eso saludo, Motero, para mi amigo Fercho y sus hijitas. Ya saludamos al gento Pablo Solano de La Ponal que está sintonizándonos, a Karen Burgos que quiere que le felicite a su hijo que está de cumpleaños, que bendiciones, claro que sí. Ya le dijimos que su hijo, no dijo el nombre de su hijito, pero bueno, su hijito está de cumpleaños, muchas bendiciones. Yo tengo un amigo en el centro comercial Los Paisas, en la carrera 15, después de la esquina con calle 34 hacia la 35 por el lado izquierdo, o sea, de norte a sur, o sea, yendo de hacia el norte hacia Florida, por la carrera 15, apenas pasa la 34, ahí está un local de, en toda la esquina es un local creo que de calzado, enseguida otro almacén de calzado ya más elegante. Y enseguida está un pasaje comercial. En ese pasaje comercial hay una empresa, una empresa que se llama Power Control, donde le venden los controles. Mire, yo bregué para conseguir los controles de un celular y búsquelo, y búsquelo, y búsquelo, pero llegué a donde mi amigo el gordo y enseguida de una vez lo tenía. Eso sí dijo, tómelo, aquí lo tiene. Gracias, hermano, qué bendición, porque mi viejito estaba bregando para sintonizar los canales de televisión, ya los televisores por el uso de los nietos, el uso de los hijos, por el uso del tiempo, ya pierden, se dañan. Y allí estos señores lo encontraron, gracias a Dios. Todo lo relacionado con controles de todas las marcas, bombillos, ahorradores de luz, linternas, parlantes, antenas para televisión, calculadoras, memoria USB, teléfonos inalámbricos, lo que usted necesite, todos los accesorios para computador, para celular, artículos para el hogar, todo, accesorios de todo tipo de cámaras digitales también los venden allí, precios especiales para mayoristas. Si usted tiene un local comercial, vaya allá, en el centro comercial del competidor Paisa, pregunte, local 11 en Bucaramanga, en la carrera 15, ya saben ustedes, número, carrera 15, 34, 21, es el número exacto, el competidor Paisa, Power Control. Usted ingresa por el pasillo y como unos cinco locales a mano derecha, local grande que hay, ahí está, Power Control. Saludos para Brandon, que está de cumpleaños. Ahora sí, ¿qué me iba a mostrar? Carbonileña, por supuesto, qué delicia en Carbonileña. Carbonileña es tan bonito, es tan especial, es tipo campestre, elegante dentro de la ciudad, que usted puede celebrar cualquier fecha especial allí, para que viva una experiencia inolvidable de sabor, con lo mejor en asados al carbón de la ciudad. Reservas y servicio al cliente, si usted quiere que le adornen y que le separen una mesa para 40, para 30, para 20 personas y que le coloquen las bombitas y que le coloquen el nombre de la persona que está celebrando el cumpleaños, la primera comunión, el bautizo, el grado, lo que sea, llame al 315, repito este número, memorícelo bien, diga Carbonileña, 315-434-8821, o si no, usted puede comunicarse también a través de Facebook, de Instagram, de, ¿cómo es que se llama?, de Twitter o de Google+, para que celebre con Carbonileña las fechas especiales, aniversarios, cumpleaños, eventos sociales y empresariales, todo allí en Carbonileña. Seguimos en impacto. ¿Cómo se presentan algunos daños en la ciudad? Algunos daños que la electrificadora no es responsable en hacerle mantenimiento a las redes. Eso sí, cobran, como pertenece a EPMUNE y la mayoría son paisa, entonces le importa un pito que los santandereanos se jodan. Desde la semana pasada ha habido apagones, se han prácticamente estallado los transformadores porque tienen una sobrecarga de energía, tienen una demanda de energía grandísima, esos transformadores. Y los señores de la electrificadora, a pesar de que los comerciantes les han dicho miren el enredo de cables que hay, miren estos transformadores, miren la sobrecarga de energía, miren que los transformadores han echado chispas. Y vean ustedes cómo echan chispas estos transformadores ahora. Escuchen lo que dice la gente que grabó este video. Se está prendiendo el este de abajo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, el de abajo no. Ahí están cayendo llamitas. Ah, sí, ya se prenden desde abajo. Ya está. Ven ustedes. Estos no son juegos artificiales. Este es un transformador de energía que está en toda la calle 33. Yo creo que con eso es suficiente, ¿cierto? Con carrera 32 en toda la esquina. Ahí es donde está Manhattan. Todos los locales comerciales de la zona rosa se están viendo afectados por esta situación. Han sufrido daño los equipos de sonido de las discotecas. Se está prendiendo el este de abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Las luces de las discotecas. Si quieren, écheme el sonido y déjenme el sonido mío. Las luces de las discotecas, los equipos electrónicos, los de Estroverbea. ¿Por qué? Porque estos no son fuegos artificiales, son los transformadores. Y los señores de la electrificadora se limitan a decir una señora que hay allá. Creo que no sé de qué dependencia es de la electrificadora. Ah, pero esos sí son buenos para pagarle publicidad a los periodistas para que se callen la boca y no digan nada. Pero qué tristeza. Se callen la boca y no dicen nada. Los periodistas no denuncian. Pero yo sí lo denuncio porque yo no le como cuenta a nadie. Y los paisas aquí vienen a llevarse la plata de los santandereanos. EPMUNE, a través de la electrificadora de Santander, no es responsable. No le están regalando nada. Los comerciantes no están pidiendo limón, sino que ellos están pagando por un servicio. ¿Por qué no les instalan un transformador de máxima capacidad? Porque allí la demanda de energía es grandísima. Los locales comerciales, las discotecas, los restaurantes, las heladerías, todo lo que hay en la calle 33, toda la zona rosa, necesita una energía de calidad. No que le den límite de la pobreza ni pobreza porque están pagando. Entonces, ¿por qué no son responsables los señores de la electrificadora de Santander? ¿Por qué no hacen eso? Un saludo para mi gran amiga, la periodista de CMI, reportera de CMI en Santander, la periodista Ana Mercedes Arisa, que a esta hora nos está sintonizando. Ana Mercedes y a su camarógrafo, un saludo especial. Sigamos. Miremos ahora cómo, en lo que les iba a comentar hace un momento, hay un rata que se hace pasar por vendedor, pero resulta que, antes vamos con otra noticia que nos dimos cuenta esta mañana, cuando íbamos camino a la finca Asturias de la policía, o sea, cuando usted va por la autopista Bucaramanga-Florida Blanca, antes de llegar a Papiquero Piña, hay un desvío para que usted ingrese a mano derecha al anillo vial. ¿Qué pasa allí? Cuando usted ingresa al anillo vial, ahí cae el puente, la vía que comunica el puente Reina de la Paz, ¿cierto? Y al frente de eso está el conjunto residencial Versalles. Miren las barrabasadas que hacen los motociclistas. Y uno dice, bueno, y los tachistas, ¿dónde están las cámaras de fotomultas, Dirección de Tránsito de Florida Blanca? ¿Dónde están los agentes que la pasan detrás de un carrito que si usted para la moto aquí, deja a una persona, así usted le saca una fotomulta y se la cobran? ¡Qué miserableza, ¿no? Entonces mire esto, yo no les estoy diciendo mentiras. La entrada de este conjunto residencial, mire cómo pasan las trastomulas a esta velocidad, mire este cómo invade el carril, y es un conductor de un informe de la empresa Metrolínea. Y aquí vemos otra moto, LHX45D, que está haciendo lo mismo. Mire el peligro que se exponen los peatones. ¿Por qué? Por falta de una autoridad de tránsito que regule o penalice este tipo de conductas con sanciones ejemplares. Mire usted cómo terminó de pasar el separador, como si nada. Y allí se han ocurrido siempre muchos accidentes. Esto es casi que en la entrada de la autopista, por no ir a hacer el retorno en Papi Quiero Piña, donde está la bomba de la riviera, creo que es que se llama esta bomba. Mire qué luce peligroso que hay aquí, y lo que hacen aquí los motociclistas. Este va a hacer lo mismo. Pero creo que se va a arrepentir este domiciliario de placas de WH98D. Vamos a ver qué hacen estos mismos dos señores y otro de una empresa de domicilio también. Aquí van otros dos en una motocicleta Bivis que quieren hacer lo mismo. Se arrepintieron. Vean ustedes lo peligroso de este cruce. Va otro motociclista que quiere hacer lo mismo. Él lo hizo. De la placa 215C. Mire el peligro que se expone y arriesga su vida y arriesga la vida de los otros conductores que van bien por su avenida, por su carril. Todo por la maldita pereza de no hacer un cruce en uno de los tiros autorizados como el puente de Papi Quiero Piña o unos 200 metros más adelante arriesgan su vida. En menos de 10 minutos que llevamos aquí hemos visto por lo menos unas 5 infracciones. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la autoridad de tránsito de Florida? Que sí empieza a molestar con cámaras de fotomultas a los que están legalmente estacionados, obviamente estacionados en ciertos sectores, pero no multas. No haya la reconversión a los motociclistas que se atraviesan por este separador aquí en el anillo vial antes de salir de la autopista de Giron hacia la autopista de Florida Blanco en el anillo vial. Mire este taxista de placas XMC. La brutalidad que está cometiendo está haciendo un giro prohibido. Viene del sector del intercambiador y mire, se mete en contravía el giro prohibido también. Y aquí dice, ¿quién judicializa a estos sujetos que cometen cualquier cantidad de infracciones? ¿Dónde están los agentes de tránsito? Mire esta otra motocicleta, una pulsar. Mire cómo atravesó de manera imprudente el separador también. ¿Dónde están los agentes de tránsito? ¿Dónde están los agentes de tránsito? Señor director de tránsito de Florida Blanca, Manuel José Hernández. Señor Erwin Rodríguez del sindicato, yo sé que a ustedes les ponen cierto orden, dan las órdenes de trabajo para tratar de sectores, pero el trabajo de ustedes no es acompañar el carrito de la fotomulta para que se jodan en la gente. El trabajo de ustedes es ir a esos sitios en donde se cometen mayores infracciones a partir a esos taxistas que se meten en contravía esos motociclistas que atraviesan el separador. La mayoría de los motociclistas que viven en el conjunto residencial Versalles hacen ese giro prohibido si atraviesan el separador. Y también no solo motociclistas, hemos visto carros. Yo me voy a parar ahí para que ustedes se den cuenta que no es mentira. En cambio, un agente de tránsito que hace detrás del carro de la fotomulta sin vergüenza avalando las fotomultas que le sacan a alguien que porque paró a dejar a su mamá, a la tía, al hijo o a recogerlo y entonces no ha abandonado el vehículo pero pasa el carro de la fotomulta y tenga y después le llega una fotomulta a la casa. Pero ¿dónde está la responsabilidad de sancionar a los que cometen infracciones como ahí frente al conjunto residencial Versalles? La mayoría de los motociclistas se instalen una cámara ahí si es que tienen hambre, si es que tienen ganas de joder a la gente pero no jodan a la gente que está trabajando y que no cometa infracciones tan graves como las que sí cometen estos residentes de la mayoría del conjunto residencial Versalles. Una señora catirita muy bonita, eso sí en una moto, la señora me hizo reclamos pero esa señora no la pasé, quería hacer el giro prohibido meterse por el separador pero ella fue, hizo el retorno como debía ser y así ojalá lo hagan todos. Qué bien, no la pasé por eso porque ella está evidente de impacto porque me reconoció. Yo no la reconocí, no recuerdo ni quién es, ni sé quién es pero de todas maneras sí la hicimos. Bueno, recordemos lo que, lo de la explosión de los transformadores ahí en la calle 33 con carrera 32 que estos señores de la electrificadora son unos incompletos y responsables. Vea cómo estalla, eso no son luces navideñas, no son volcanes, es un transformador de luz que ha hecho explosiones, le ha causado daños a la gente, a los comerciantes del sector por unos 300 millones de pesos. Hay discotecas, hay desayunaderos y demás negocios. Los comerciantes de la zona rosa le piden a la electrificadora que por favor le colaboren con la calidad del servicio que están prestando porque no es una limona debido a que el sábado 19 de diciembre del presente año ellos se vieron en problemas con un cortocircuito, daños en el transformador y fueron perjudicados de manera moral y económica. Ya sé que se vieron daños materiales de igual manera se vio afectado el buen nombre de cada uno de los establecimientos comerciales de la zona. Es por ello que le insisten de manera muy informal la solución a esta situación de manera oportuna y eficiente por eso espera la pronta respuesta y que tomen cartas en el asunto que sean responsables no irresponsables eso es lo que queremos nosotros. Bien, esperamos que Dios Todopoderoso le dé sabiduría a esa gente para que no siga solamente cobrando pero no hagan nada por la gente. Seguimos. Bueno, les voy a mostrar los motociclistas y tachistas bueno, un rata un vendedor que se hace pasar por vendedor de cómo es que se llama de cuando la tenga lista me dice es un tipo que se hace pasar por vendedor de revistas de crucigramas entra a los almacenes con el pretexto de vender y se pasa derecho hasta el fondo de los almacenes pero va con un ojo mirando para el frente y otro mirando para el lado donde están los bolsos donde están los celulares entra, saca y roba y hay empleadas que son muy confiadas que cantidad de rata los que hay haciendo su agosto en el centro de Bucaramanga se están escondiendo detrás de ciertos vendedores ambulantes que están en la calle policía hay que darles duro a esos ratas no, tratemos de arreglarlo más adelante porque ese estaba de buena calidad estaba full HD tan raro entonces miremos a ver porque quiero mostrarles ese video para que la gente no se confíe mire, hoy un señor bajaba por la calle 34 entre carreras 19 y 18 en su carro había un trancón tan impresionante y con el calor que está haciendo entonces la gente lleva los vidrios abajo porque tal vez tienen problemas de que en el aire acondicionado y que pasó pues un ñero en compañía de otros uno se le acercó por el otro lado amedrentando al pasajero que llevaba los vidrios abajo a la pasajera y el otro con el cuchillo le rapó la cadena y le rapó las cosas el celular y lo que llevaba con una navaja en plena calle calle 34 por Dios ahí es donde necesitamos la policía porque los policías a veces usted lo ve en la esquina como están en los memes y en las cosas que lo mandan a uno pues guarda los policías todos están parados 4 o 5 en una esquina chateando y alrededor están robando al lado de él están robando y cometiendo delitos increíble ¿no? si fuera que les metieran puñaladas a los policías a ver qué harían a ver si no estarían truchas así esas mismas puñaladas se las pueden meter a cualquier ciudadano porque los policías tampoco están truchas entonces señor nuevo comandante de la policía metropolitana pilas hay que poner a trabajar a algunos policías que son sinvergüenzas y policías buenos hay que felicitarlos pero no me gusta es que cuando los policías hacen cualquier operativo contra las ventas ambulantes que escudan a los ratas entonces la comunidad parece que también fuera cómplice de los ratas y cómplice de lo malo de lo negativo porque todos gritan abuchean y hasta le tiran cosas a los policías por eso sería bueno que cuando lleguen con esos operativos lleguen con todo el que se lo ponga pero partan a bolillazos para ver si aprendemos a respetar a la autoridad seguimos vamos con la nota número 8 si vamos a mostrar que cócteles nos tienen en Carbonileña cuáles cócteles cuándo dígame la fecha de añadir lo de los cócteles los jueves viernes y sábado hay granizados hay cócteles en Carbonileña para que usted disfrute con su familia hay cócteles granizados de 13 mil 500 de 13 mil 500 bueno hay cócteles ya más baratos de 14 mil de 15 mil depende lo que usted quiera todo en jueves viernes y sábado en Carbonileña para que usted también disfrute de la música con su pareja un momento romántico y agradable también con su familia seguimos las obras del tercer carril no cumplió el alcalde de Bucaramanga falso mentiroso como el alcalde de Bucaramanga no hay otro cínico además que le están demostrando las cosas y él dice que no que está bien que los contratistas están protestando porque tienen hambre no les han pagado hace cuatro meses él dice que no que a los contratistas todos se le están pagando a todos los de la OPS le están pagando que a mis empleados le están pagando dice dijo cuando hicieron el lanzamiento con el gobernador Richard Aguilar que se peina así bonito como es que se peina con el chipolo aquí es que estamos haciendo con una alianza con el alcalde de Bucaramanga los aguiluchos para que se construyan las obras del tercer carril y Bucaramanga tenga una mejor movilidad cual mejor movilidad no de los trancones que tienen en la autopista porque el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander son mentirosos se comprometieron a entregar las obras del tercer carril en un año y medio y resulta que las obras dentro de otro año y medio es que están listas y plata no hay entonces ¿qué hacen cuando presupuestan esta plata? pues el contratista se ponen de acuerdo con los yo no estoy diciendo que esto lo haya hecho el alcalde y el gobernador ojo ¿no? estoy diciendo es la forma como actúan los delincuentes de cuello blanco los gobernantes y los contratistas corruptos alcalde pues hacer este puente vale 30 mil millones realmente pero como yo tengo que darle a usted el CVEY el 20% entonces pongámosle que valga 36 mil millones o 36 mil millones bueno por decir algo 36 mil millones o 360 mil millones y como hay que hacer unas obras unas vías de acceso y unas peatonales y hay que hacer esas vías vehiculares y los cruces pues alcalde póngale que sean otros 100 mil millones de pesos pero entonces los hacemos como contratos adicionales para que usted pueda llevarse por lo menos la mitad de la plata ojo yo no estoy diciendo que esto lo haya hecho el alcalde de Bucaramanga pero así actúan los gobernantes y los contratistas corruptos por eso las obras se van a demorar más y los contratistas es que tenemos dificultades miren las estupideces que dicen la obra tardará un año más en construcción porque los mismos contratistas solicitaron la edición de tiempo en 12 meses los cortes tiempos y la falta de planeación tienen en un verdadero retraso al proyecto han habido una cantidad de series esternos series problemas agentes externos al proyecto que nos han afectado ¿a dónde está él? pero como te comento nuestra reprogramación está contemplado ¿cómo es aquí Camilo? direccionarlo en bien ¿van a las comerciales? en su visita a las obras del tercer carril el gobernador de Santander aseguró que si la alcaldía de Bucaramanga no tiene los recursos de la mega construcción la administración departamental podría asumirlo el costo inicial de la ampliación de la autopista fue de 167 mil millones de pesos pero los contratistas solicitaron la edición presupuestal por 271 millones de pesos otra piedra en el camino es que la confusa compra de un predio ubicado junto al hoy viaducto García Cadena próximamente viaducto a la unión impedirá el desarrollo del cronograma para el próximo año traemos una programación ajustada en determinados tiempos establecidos y la verdad a partir de enero empezamos con una nueva estrategia de rendimientos y si en un mes dos meses más tardar no tenemos la línea directa de continuar por ese sector si nos veríamos afectados en poder continuar el 27 de noviembre de 2014 autoridades regionales y de Bucaramanga realizaron el acto protocolario de la puesta de la primera piedra del proyecto de tercer carril y el primero de diciembre iniciaron las obras en firme se planeaba construir en un plazo de 15 meses bueno lamentablemente es cierto y ojo lo que dije yo no estoy diciendo que este contratista ni este alcalde sean ratas si lo son no sé serán los organismos de control encargados de investigar de determinar si sí o si no y meterlos a la cárcel pero yo digo es como actúan los ratas de cuello blanco los gobernantes que asignan las obras y los contratistas torcidos que se prestan para que los alcaldes tengan plata salgan con plata de la alcaldía porque es que invierten en una campaña política la alcaldía mande 10 mil millones de jueces cuando lo autorizado por el consejo nacional electoral de 1500 millones o sea como dijo Sergio Fajardo el actual gobernador de Antioquia roban para llegar perdón es al contrario pagan para llegar y roban para pagar como es la vida o sea pagan los votos a este cancejal le dice le doy 2000 millones le doy 100 millones a este líder comunal le dan 20 le dan 10 por eso en las épocas de elecciones entregan cualquier cantidad de dinero en sobres en tulas en canecas del aseo como se han visto que entregan afuera de Bucaramanga entregan miles de millones de pesos ¿por qué? porque la pagan así la 10 no sé porque usted tiene la continuidad allá bueno lo cierto es que como dijo el alcalde Sergio Fajardo el gobernador de Antioquia el alcalde el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo pagan para llegar y roban para pagar y es cierto o sea después que llegan alcaldes o gobernadores entonces se ponen de acuerdo con los contratistas tramposos para que inflen los precios de las obras no terminen las obras y le den el CVE ya hay comisiones grandísimas imagínese un alcalde por una obra por decir algo en la autopista valió 100 mil millones de pesos por decir algo nada más eso vale más pero valió 100 mil millones y el alcalde por el famoso CVE del 20% se lleva 2 mil millones de pesos por decir démosle esta plata a este contratista démosle esta obra a este contratista así funciona la corrupción mire este policía bueno es un auxiliar de la policía un policía bachiller ¿cómo es posible que hay un trancón como todos los que se fueron en Bucaramanga porque el director de tránsito Rafael Horacio Núñez soy yo señor a la orden es que yo le tengo la orden a los agentes de tránsito de Bucaramanga es que se pongan a partir a la gente en retenes no que se pongan a mover los carros ni a la movilidad ni a dar vía a ninguna parte porque a mí me importan los trancones a mí me importa es que se pongan a partir a la gente porque yo necesito plata para ir luqueado de la dirección de tránsito entonces ¿qué pasa? como no hay agentes de tránsito hay trancones y como hay trancones especialmente los motociclistas tratan de meterse como sea hacerse saqueo meterse entre los carros subirse por los andenes ¿qué pasó aquí? sencillo el policía se intentó meter al carril de Metrolínea cuando llegó a la carrera 15 con calle 56 iba hacia el sur iba hacia Florida y al llegar ahí a San Andresito se intentó meter al carril de Metrolínea esta remula y no se fijó que venía el bus y el bus le pegó a la moto y le quedó molida la pierna con los volarditos esos que separan el carril de Metrolínea miren el video que me grabaron al momento del accidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia y le pegó a la iglesia de la iglesia y le pegó a la iglesia y le pegó a la iglesia de la iglesia Vuelveme a repetir el video Porque yo quiero que vean La parte final, no más la parte final La imagen final Cómo quedó la moto en medio del carril de Metrolínea En los separadores, los volardos Se imaginen que la moto así como quedó Mire usted cómo quedó destrozada Cómo le quedaría la pierna destrozada Que cada volardo de esos está separado Tiene un huequito, cierto Pues ahí con ese huequito le molió la moto Porque la moto le alcanzó a arrastrar bastante el bus Increíble, pero la gente es muy responsable La estación de policía de Girón Va a acompañar a los miembros Del Club Scooter Santander C de Bucaramanga Quienes organizan una tarde recreativa Con cerca de 130 niños y niñas adolescentes Que residen en el sector Es la nota que publicaron en Vanguardia Liberal Donde dice que las actividades que se tuvieron previstas Para hacer este momento algo diferente Se entregaron obsequios y refrigerios Por parte de la policía Y en el Club Scooter Felicitaciones a mi amigo Ronald Prada Que nos está sintonizando a esta hora A mi amigo Vladimir Ardila Que también nos sintoniza Muchas gracias Saludo motero Veamos ahora sí lo que les prometí Pilas muchachas de los almacenes Pilas empleados de los almacenes No dejen los bolsos por ahí pagando En los cajones Guárdalos en una parte de atrás Porque los ratas llegan haciéndose los locos De que están Mire, mire le voy a decir un truco Que usan los ratas Los ratas usan el siguiente truco Estos supongamos que son una serie de revistas Pues Y aquí está el celular Aquí en la mesa está el celular Entonces, ¿qué hacen? Se quedan mirándola A usted y le dicen Buenas, mire, es que Tengo para esta revista Y con la otra mano Mientras la usted lo dice Traen con esta Mire, estas revistas Van tapando con las otras revistas El celular O el bolso La billetera Lo que tengan ahí Y escogen así Lo echan, lo guardan Y a usted lo entretienen Mostrándole las revistas O el crucigrama No sé qué más pendejadas Y roban Este rata Que van a ver ustedes Mire cómo actúa Según las empleadas De este almacén El rata ingresa al almacén Vea Es un almacén de muebles Que queda en el centro En la calle 34 El rata entra Párelo ahí Párelo ahí Párelo ahí Párelo ahí Bueno, el rata Mire usted Si quiere Con el cursor Un poquitico más atrás Mire que el rata Entra mirando Donde está el escritorio Donde está la caja Pues, ahí Ahí Síguelo Déjelo ir despacito Y el rata mira Donde está el bolso Como no hay nadie Por ahí cerquita Y las muchachas Son muy confiadas Pues, él se juega Hasta el fondo del almacén El tipo que se hace Que vende crucigrama Mire cómo se queda Mirando Casi se estrella Por mirar Donde está el bolso Él va hasta el fondo Del almacén Sigue mirando Y como no hay nadie Por ahí Que lo se ve vigilando Porque la muchacha Está muy atrás Entonces Déjelo rodar normal Se devuelve Coge el bolso Y se va Y se lo roba Mire usted Con las revistas En la mano Sigue mirando Donde es que está El bolso Precisamente Sigue mirando Que no lo vea Nadie por ahí Porque las muchachas Están haciendo chichí O están comiendo O se están viendo Las boas Y tenga Entra Se mete al local A la parte del local Donde no entran Sino los empleados Ve el bolso Saca el bolso Y sale rapidito Sale rapidito ¿Ve? Esos son los ratas Ahora echémoslo Un poquitico más atrás En la parte final Para ver si se le alcanza A ver la cara Para que usted tenga cuidado Con este delincuente Y con muchos otros delincuentes Mecheros Ladrones Que se vienen En las calles de Bucaramanga Por estos días Y a los que el general Les dio duro Mire, este es el rata Este es el delincuente Dos cursones más atrás Por favor Para que Dos más atrás Para que no brille Es que la luz ahí brilla Un poquitico más Que se vea más nítido Ahí No, un poquitico más Ahí Mire usted Este es uno de los ratas Que entra a robar Con el cuantico De que vende revista Entonces Para que estemos truchas Seguimos en impacto ¿Cómo Usted puede mantener Unas piernas bonitas O las piernas De su esposa bonitas O la barba ¿En dónde? Para que usted vaya A Marabela Cañaveral Para que le hagan La depilación permanente Vale 50 mil No la amarran Que usted tiene que pagarte Una vez 500 mil O un millón De totazo Y que venga Porque se van descontando No Usted cada vez que va Va a Marabela De Cañaveral Diagonal a Olímpica Estéreo Llama al 6 Ah no está la sede Cabecera Tercera etapa 643-76-50 Bueno en Cañaveral También diagonal A Olímpica Estéreo 50 mil pesos La tarifa única Para que usted Haga que su esposa Tenga las piernas bonitas Para que no tenga Las axilas Como las axilas De un soldado Churcas y peludas Y para que usted Tenga La zona Del Púbica O la zona De la matacha Bien bonita Depiladita No por ahí Mechoneada Ni con granitos Ni nada Sino que Sea con Luz pulsada AFT Parecida al láser Pero que elimina El vello De manera definitiva Y permanente Seguimos A propósito De cosquilleros Y ladrones ¿Se acuerda La noticia Que yo les pasé En la semana pasada En donde Unos ladrones Robaban en el centro De Bucaramanga Pues vea ¿Quiénes son? Estos son los capturados La banda liderada Por un cucho ¿Cómo robaban? De mucha manera Especialmente a la gente Que iba con bolsitos O a las señoras Que iban con el bolso Por aquí descuidados Y no eran unos Sino varios Mírenlo Aquí los capturaron a todos Como los del centro Se hacían llamar Las seis mujeres Y seis hombres Capturados Por la policía nacional Tras una exhaustiva Investigación Por cerca de siete meses Por parte de la SIGIN Y la fiscalía Dentro de la organización Hay algunos que Cumplían funciones De bloqueadores Otros de pasadores Y finalmente De distractores Quienes eran los que Abrían los bolsos En esta modalidad Y sacaban los elementos Personales de las víctimas Sin que dieran cuenta Entonces es un importante Golpe Que se dan Estructuras criminales Especialmente En el centro De la ciudad de Bucaramanga Dentro de los capturados Se encuentra Algas el abuelo Quien sería El cabecilla De esta banda Dedicada al hurto Bajo la modalidad Del cosquilleo Quien era encargado También de instruir A los integrantes De la organización Delictiva Sobre las modalidades Y cómo hacer Para poder hurtar Sin que se dieran cuenta Las víctimas Los capturados Los capturados Fueron dejados A disposición De la fiscalía Quien los presentará Ante un juez De control De garantías Para que les Defina su situación Jurídica En este momento El fiscal Encargado De la investigación Está legalizando Las correspondientes Capturas Materializadas Formulando imputación Por los delitos De concierto Para delinquir Hurto agravado Y calificado Y por supuesto Se solicitará La medida De aseguramiento Consistente En detención Preventiva En establecimiento Carcelario 1.853 personas Han sido capturadas En el 2015 Por la policía Metropolitana De Bucaramanga Por practicar El hurto Bajo diferentes Modalidades Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento Propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Pizzerías hay muchas Pero ninguna Con los precios El sabor Y la calidad De Pizzería Goyo En Pizzería Goyo Usted puede disfrutar De una pizza especial Vegetariana Mexicana Ranchera De pollo Con champiñones Y muchas delicias más En Pizzería Goyo Lo esperamos Para que venga A disfrutar Con nosotros Seguimos en impacto Y en Pizzería Goyo En la carrera 19 Con calle 15 Deliciosa la pizza La pizza de maicitos Y la de choricito Ahora la que más me gusta Que ricura De verdad que si Hay que ir a probarla Y barato Una pizza Desde 3 mil pesos Y hay pizza De 4 mil Y de 5 mil Una porción Que perfectamente Comen dos personas Porque esa avena Es muy grande Bien Saludos Para los muchachos De Pizzería Goyo Para Goyo Y su señora esposa Que nos están sindalizando Miren la calle 55 Como en otros barrios Y en otros sectores Donde hay alto tráfico vehicular Sobre todo en las zonas De los instaladores De lujos de carros Como parquean los carros Y las motos Sobre los andenes Y que pasa Pues Hay cualquier cantidad De carros y motos Parqueados por las andenes Que la gente Tienen que bajarse Los padres de familia Y los niños Tienen que tirarse a la vía Disputar la vía Por exponer la vía Con los carros Y las motos Que son la mayoría Imprudentes Que por cualquier hueco Se meten a alta velocidad Esto ocurre en la calle 55 Entre carreras 21 y 22 Y no se ven policías de tránsito Y cuando llegan Los agentes de tránsito Entonces Los infractores Son groseros Sobre la misma vía Una ambulancia Va pidiendo Pasos Que tal Lleva con el hilo Y de todas maneras Miren ustedes Carros parqueados Sobre la misma vía Motos De todo Calle 55 Está colapsada la movilidad Pero aquí No pasa nada Por fin Están resultando efectivas Las denuncias De la ciudadanía Sobre los vehículos Estacionados En las aceras En la calle 55 Que impiden El paso vehicular Y forman Trancón Trae que está fregada La movilidad En Bucaramanga Y la gente No tiene la costura De estacionar En un parqueadero Sino que estaciona Invadiendo la zona Peatonal Los peatones Tienen que tirarse A la vía Poniendo en riesgo La vida De los peatones Excelente Y formidable Trabajo Que hace este agente De tránsito De Bucaramanga Atendiendo las cajas De la ciudadanía Vea usted El trancón Que se forma Mire la cantidad De vehículos Parqueados Sobre la vía Sobre las andenes Sobre la zona Peatonal Cada día El tráfico De la ciudad Está más coleccionado Cuando me hable Bájene Porque no lo escucho De lo que hacen Bueno Siguen ustedes Y cuando un agente De tránsito Pone orden Las groserías De la gente Siguen No No les estoy diciendo Mentiras Que grosería Bien por el agente De tránsito Porque ahí En la carrera 22 Con calle 55 Se forma Un desorden Tremendo Tremendo Y cuando llegan Los agentes De tránsito Resulta que no pueden Porque es que El trancón Está desde abajo Desde más abajo De San Andresito Porque hay carros Hay motos Para quedar sobre la vía Entonces uno dice Bueno Y el señor comandante De la policía de tránsito Señor mayor Sandoval Me prometió Que iba a mandar operativo Y fue pura chicuca Puro blablabla Porque me quedé Tres horas ahí Y no voy a pasar Ni un solo policía de tránsito O ningún operativo De la policía de tránsito Entonces tenemos que hablar Y hay que hablar Hay que preguntar Si es cierto Lo que me están diciendo En algunas partes De la ciudadanía Que a los agentes De tránsito De Piedecuesta De Florida Blanca De Bucaramanga Y de Girón Donde hay convenio De la policía Con las direcciones De tránsito Le pusieron cuota Que cada agente De tránsito Cada policía Debe llevar Seis comparendos diarios Y que los policías De carreteras Deben por lo menos Capturar media tonelada De marihuana Es que le ponen meta Le ponen droga Media tonelada De marihuana mensual Entonces yo creo Que los policías Van a tener que cortar Pasto Y revolver Marihuana Que decomisen Para poder Llevar 500 kilos De marihuana A presentarse A la comandante Para que el comandante Quede satisfecho Porque increíble Qué cantidad Cómo se promueven Las cosas En contra de la ciudadanía Por parte de los comandantes Así no es como Se da resultados Los resultados Se dan Teniendo una movilidad De la ciudad Sancionando a los infractores Que cometen Cualquier cantidad De infracciones Motociclistas Conductores de taxi De carros particulares Que parquean Donde les da la gana Que causan problema A la movilidad Que se pasan Por los separadores Que se meten Por los andenes Que se meten En contravía Que se comen Los semáforos A esos Ahí sí Apriételos Dígame O si quiere yo le digo Señor Mayor Sandoval Dónde son las zonas De mayor infracción Pero deje de ponerle Cuota a los policías Porque cometen injusticia A veces con la gente Saludos A esta hora Para la diseñadora Lady De Premier Impresores Publicidad Medios impresos Y publicidad Y diseño gráfico Para Lady La Gordis De publicidad Y impresores Para Luis Santana El diseñador Que también Nos está sintonizando También Dice que a un parche Grande de puros ñenos En el parque Pasaron por el lado Como a robarle Y se arrepintieron Y siguieron Pila, ¿no? Pila porque están pasando Los parches Ahí donde están El mayor Sandoval Y los policías Jodiendo a los malos No jodiendo A los motociclistas buenos Saludo también Para mi amigo Libardo Estupiñán Expensionado La electrificadora De Santander Y su esposa Rocío Que también Nos está sintonizando Para el sargento Garnica El sargento Andrade Que también Nos está sintonizando Muchas gracias La defensa civil Rescató a un loquito Que se le estallaron Las pepas Y se quiso ¿Cómo? Ah, ya se nos acabó El tiempo Bueno, se nos acabó El tiempo Pero es que quería Mostrarle la nota Del loquito Que se quiso tirar De un barranco Y que para matarse Un barranco de 80 metros Y que odio Porque contra Los padres Le bregaron Para rescatarlo También De una tractomula Estacionada En contravía Y los carros De motos Mar parqueados En la calle 45 Con carrera 29 Mañana les paso Todo eso Que tengan muchas Bendiciones De parte del señor Feliz noche Y saludo motero Dos al pecho Y uno arriba Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira